¿Qué tal amigos? Te saluda Homero Guerrero Jr. de los Cadetes de Linares para enviarles esta melodía a todos los cadetes fans oficial de los Cadetes de Linares de Homero Roy Jr. Aquí estamos en blanco y esto dice... Pasan los años, su recuerdo está en la historia Pancho Villa, que hace México lejos y en sus memorias con orgullo lo decía acepto el reto que la vida me marcó fue Pancho Villa, decidido y muy valiente y su grandeza lo llevó hasta cenar estuvo preso por delitos cometidos y allá en su celda comenzaba a delitrear descalza general descalza general reposa grande tesoro pasan los años de oro y México te amo autodidacto 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 es el nombre que merece ser valiente ser valiente y que solo se formó en la ciudad de México y vayas con vuestras la sonrera de su hermana ya hay en sus tropas treinta mil hombres mando Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó ¡Suscríbete al canal!